y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal master de dominion desde track and sun para empezar con una especie de digamos travesía vale que va a ser un día una q vale básicamente bueno como he estado observando que evidentemente pues quedáis dentro lo que es el canal más luego después aparte todos los que está llegando nuevos mucha gente que os mola mucho drag and sun pues he decidido pues darle un poco de espacio vale entonces me creo dejar digamos de alguna forma preparado un contenido y lo que voy a hacer va a ser básicamente ir jugando cada una de las cursos que tenemos que hacer dado que aparte tenemos los elementos de jugador contra entorno vale que si no lo sabéis pues lo tenéis por aquí y bueno pues vamos a empezar un poco a hacer esas clasificatorias así que voy a empezar desde la q1 y vamos a intentar ir avanzando hasta la q9 el nivel de dificultad que voy a poner va a ser letal vamos a ver qué tal se me da no le pongo muchas esperanzas vale los bosses es posible que en letal me cueste mucho pero pero bueno voy a intentarlo vale vamos a ver voy a intentar no ser muy muy mariquita vale y vamos a intentar a ver qué tal se nos da en letal vale infernal 1 evidentemente a lo mejor podría ser una opción pero sería una opción muy lenta vale así que vamos a ir directamente en letal voy a probar primero con verde si veo que se me afloja mucho el jefe pues le metemos azules y a correr vale el caso es ir completando todo esto porque evidentemente pues hay que hay que ir haciendo todo el contenido que no que nos pide el juego en ese sentido vale así que bueno pues como evidentemente dentro de lo que es el mago que es quizá el personaje que más veis os apetecía el tema de ir dándole un poco de caña pues vamos a verlo para todos aquellos que seis nuevos en el canal ya sabéis suscribiros vale darle hay un ligazo si os está gustando el contenido y bueno bienvenidos no puede ser otra cosa nada más que espero que os sintáis a gusto por aquí y que bueno pues que podáis ir de alguna forma entretenidos y de alguna manera pues aprendiendo si hay algo nuevo que enseñar respecto al juego bueno alguno me dejasteis bueno en concreto we mito vale me dejaste un mensaje preguntándome por el tema de las series antiguas de draken sam vale no he quitado absolutamente nada del canal el canal tiene todos los vídeos que tenía desde el principio y únicamente ha habido algún vídeo que a lo mejor he quitado pero porque en un momento dado esto de los secretos de la bendición de ahí es donde salían los portales no bueno ha habido algún vídeo que a lo mejor haya quitado en algún momento porque me haya parecido que era una puta castaña y que no merecía la pena ni que estuviera sobre todo algunos directos y tal que bueno pues que a lo mejor no he hecho nada en ese en ese directo y he dicho digo bueno pues esto para los que hayan estado y ya está pero todo lo que es el tema de draken sam está al completo en el canal vale o sea que lo podéis buscar por ahí está como como draken sam simplemente lista de reproducción vale y luego después aparte tenéis una lista digamos que es más actual vale que es donde están todos estos vídeos que es la de draken sam cuarta temporada vale tenéis también por ahí otra que creo que segunda temporada y tercera temporada realmente las temporadas aquí se miden en función de cuando corto vídeos en youtube vale o sea que espero que la quinta temporada no llegue nunca pero vamos para cachondeo evidentemente así que vamos a meterle ya por aquí el tema este para poder meter un poquito más de daño que lo vayamos notando que siempre viene bien lo del tema de fulminar a esqueletos bueno como decía todos los vídeos estos los podéis encontrar vale están en el canal si por lo que sea os está costando encontrarlos decírmelo vale que bueno intentó a través del servidor al que os invito a todo vale que le echaré un ojo pues acaso es que está siendo demasiado complejo encontrarlos alguna historia por el estilo que bueno pues hay veces que pasa que simplemente piensas que está las cosas accesibles o que está fácil de encontrar pero porque tú sabes dónde estás buscando es como lo de las madres vale cuando dice dónde está esto donde tú lo dejaste la madre realmente sabe dónde está eres tú el que no tiene ni puñetres bueno ya tenemos esto por aquí vamos a sacar por aquí al jefe perdón al guardián y vamos a darle bastante bien hemos terminado con esto vamos a cargarnos ahora esto para que no nos saquen más mierda que no nos interesa de momento evidentemente lo que son las cosas a nivel de lo que son los digamos los iba a decir mobs vale pero bueno me entendéis vale o sea todo lo que son los pichejos estos son muy fáciles de matar el problema viene luego con el boss ahí es donde se vienen las risas y allí cuando nos damos cuenta realmente de si merecemos la pena estar en este nivel o no vale entonces esto aquí lo tenemos podemos continuar ya tenemos casi la máxima puntuación de lo que es el el tema este simplemente por lo podéis ver aquí vale por el número de monstruos derrotados vale en cuanto tengamos el 100% pues ya está ya sabéis que para todo el tema de lo de la puntuación se tiene en cuenta tanto el tiempo como la dificultad como el tema de el número de monstruos que hayas matado así que hay algunas que directamente no trae cuenta el tema de ir matando bots bueno lo que son los vistos sino que te trae cuenta en tirar para adelante como un puto yolo esta por ejemplo es una de las que prácticamente al tener que hacer el círculo la completas el 100% nada más entrar vale o sea que yo casi que por puntuación os recomendaría que no la hiciera completa y hoy la voy a hacer completa por el tema de bueno simplemente enseñaros la vale para los que no la hayáis visto nunca o lo que sea porque sé que hay mucha gente que estáis entrando nuevos al juego evidentemente hay muchas veces que yo los vídeos los hago para los veteranos para la gente que sé que haya que haya jugado a esto que lleva mucho tiempo o que directamente me conoce y evidentemente pues me olvido un poco de toda la gente que estáis empezando vale pero que no teniendo preguntar que no os de miedo en un momento dado pedir ayuda o lo que sea vale porque bueno pues para eso para esto estamos vale esto no es solamente un canal que os enseño y ya está a mí no me no se me caen los anillos como quien dice por ayuda así que excepto que hay muchas veces que no estoy conectado que directamente estoy grabando pero yo os lo aviso no obstante todo este tipo de cosas os lo comenté ya yo lo vuelvo a reiterar meteros en el en el servidor de discord vale porque hay lo que haré será ir pidiendo voluntario vale porque ahora sobre todo que está el campeonato de bueno lo que es el evento de jugador contra entorno hay que hacer también la de grupo vale entonces me va a hacer falta gente para hacer las misiones de grupo y antes que coger por ahí a random pues prefiero que los metáis vosotros vale así que un poco para que lo sepáis que bueno pues que hacéis falta esto fuera vamos a recuperar un poco esto por aquí y ahí vamos nos ponemos esto ha desaparecido ya que guay no justo cuando termino cosas que me pasan no no pasa nada entonces yo os digo para todos aquellos que seis nuevos en el canal y que no lo hayáis visto nunca etcétera etcétera pues bienvenidos vale no puedo decir otra cosa espero que os agrada el tema de este sé que es cierto que en muchos casos los youtubers pequeños pues digamos que tenemos otra digamos otra forma de hacer las cosas y que sí que es cierto que se nota mucho el tema de que en un momento dado recibimos un apoyo de otra manera vale o sea un apoyo diferente ni mejor ni peor sino simplemente que hay muchas veces que a mí me pasa vale y supongo que os pasa a vosotros igual que a lo mejor entréis a un vídeo de alguien que no conocéis y hasta que no desarrollas un poco esa afinidad o este tal pues como que pasa no dejas el vídeo es normal vale o sea yo lo asumo que suele pasar pero bueno si ha llegado hasta esta parte del vídeo me alegro enormemente y bienvenido no puede ser otra cosa espero que nos podamos conocer así que bueno pues vamos a ver qué tal se nos da contra el pues ya el power se me está costando un poquito no voy a engañar no no está siendo un una cosa digamos limpia en cuenta lo que es el combate porque me está costando no estoy utilizando de momento lo que es el tema del meteorito que podríamos empezar a utilizarlo en breves pero más que nada porque bueno pues al colega este pues en principio se le puede hacer la mamola un poco fácil así a ver ahora tendremos por aquí al caballero este que este sí que me molesta siempre siempre o sé yo no sé cómo me las apaño pero el pavo este me resulta molesto siempre es una cosa espectacular no lo podemos cargar rápido y ha soltado su mierda hola chaval la que me he comido tío no la he visto no la he visto literalmente ti o bueno venga como puedo odiar tanto a ese señor como puedo odiarlo tanto bueno para el tema de las clasificatorias ya sabes que para poder hacer a los cofres de recompensa vamos a tener que hacer un montonazo de veces esto así que por eso también entre otras cosas pues he pensado que podría ser una buena opción el tema hacer una serie con todo esto vale para que para que bueno pues a fin de cuentas tenga y vuestro contenido yo voy a tener que hacer igualmente todo esto y por lo menos así lo veis vamos a ver desafío superado vale pues otro poquito más de sabiduría que tenemos que subirla no sé quién me está enviando tantas gogmen sí 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 es alguien que luego después que me está siguiendo lo siento vale pero pero es que ahora mismo no sé ni quién es o sea perdonarme cuando vayáis a enviarme una solicitud de este tipo así vale mandarme un mensajito primero vale me mandáis un privy y así por lo menos sé que es algún suscriptor o lo que sea cuidadito con el meteorito ahí vamos al tope con el meteorito y vamos a darle a ver lo puedo hacer con verdes voy a tardar un rato esto se ha hecho ya de paso y luego después aparte que este señor pues ya sabéis que tiene una forma de enfadarse bastante funesta la fortuna esto va a durar la misma vida en matarlo así pero bueno ok vamos a ponerlo mirando hacia atrás meteorito ya vamos a quitarnos de ahí perfecto y proseguimos vale bien hecho otra vez ahí y seguimos vale tercera tirada llevo un tercio bueno un cuarto de la vida solamente que esto veis bastante más lento de lo que a mí me gustaría pero bastante bastante más lento aparte que por lo que sea la última el último chute me lo como todas las veces está pillando el último pero todas las veces lo cual no me no me agrada especialmente pero bueno vamos a ver un poquito más adelante ahí que no te den perfecto vale ojo 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 que se ha cargado al al colega poción limag no te pongas tan tenso a ver vuelve vuelvo allí vuelvo allí vuelvo allí vuelvo a lo tuyo vamos a darle estoy a mitad de vida cuidado con esto he tirado el que no quería pero bueno no pasa nada a ver ahora he tenido que saltar ahí porque me veía que me la comía vale con verdes me cuesta ya confirmo que con verdes a ver lo hago si lo hago pero muy lentito muy lentito ya veis que bueno estamos metiendo 80 mil de años con los críticos y tal pero que que bueno que poca broma eh matar a este señor y cuanto más se nos acerque peor yo creo que me lo voy a llevar ahora un poquito para atrás se ha cargado al guardián se ha cargado al guardián confirmamos vale esto por aquí venga ahí vamos que tensión tengo y no lo digo ni medio en coña eh los pelotazos esos duelen pero como que duelen eh vale se ha muerto 3 2 1 gracias a que tenemos a nuestro amigo el guardián si no uuuh uuuh por qué no ha salido el guardián o dónde está mi guardián mejor dicho dónde está mi guardián tío se lo había comido el colega o algo lo tendré que ver luego después repetido porque no sé qué es lo que ha pasado ahí eh ciertamente no sé qué ha pasado vale esto por aquí esta inquietecito vale guardián 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 ya está perfecto venga todo lo que sea tenerlo de espaldas por qué no ah tío que me he salido del área vale cuidado vamos a venir por acá un poco se me ha agotado el tema este no te quedes ahí golpeando tío que rabia me da cuando hace eso eh de verdad si ya estoy haciendo clic en otro área como es ahora mismo el caso no te quedes ahí golpeando tío uuuh por qué no sale ahora estoy empezando a poner nervioso no pues claro que inmunes si no es eso es lo que quiero lanzarle eso es lo que quería lanzarle gracias vale ahí va eso no te quedes golpeando coño uuuh de verdad me saca de quicio eh bueno ahí va ya va a caer y cayó vale perfecto ah bueno q1 es una de las q que realmente más me cuesta o sea no no es cachondeo vale por lo que sea no no sé exactamente si es porque es mago y tiene eh determinadas resistencias o lo que sea pero es una q que a mi particularmente me cuesta bastante esto la verdad que lo voy a recoger simplemente porque lo voy a fundir así que me lo puedo llevar y no hay problema vamos a ver las puntuaciones que nos han dado hemos tardado bastante tiempo en matar al boss lo cual evidentemente pues eso me habrá penalizado básicamente tenemos ahora mismo que hemos hecho un tiempo de 12 007 que bueno pues es bastante tiempo para que no vamos a ganar pero bueno son 2.642 puntos lo que me han dado por la dificultad y tal vamos a ver en la clasificación pues básicamente 2.642 puntos de tiempo 8.400 de lo que ha sido el tema este de puntos de victoria contra monstruos que es el 100% vale o sea es el máximo que puedes sacar en ese caso y ya luego después los puntos de victoria contra jefe por haber hecho el jefe 1680 ya veis que en un momento dado casi que los puntos de victoria contra monstruos puntúan mucho más que todo lo otro y aunque no puntúes lo de tiempo si vas entrando solamente hasta el principio hasta el círculo y vas metiendo 8.400 cada vez te sale mucho más rentable que terminarla creo yo no lo sé ya me diréis vosotros porque no sé si en un momento dado creo que sí que se puede hacer sin necesidad de completarla sino que directamente haces eso y creo que sí que te suman los puntos pero no lo tengo del todo claro así que nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente chao chao chao